La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ângeles No quiero desistirna cantar, porque pienso separarte… YGüeyo, güeyo, 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 güeyo… ¡Vamos a cantar! ¡Tres, tres, cuatro! ¡Vamos a cantar! ¡Amanecerá fin de las chuellas! ¡Paolina Sánchez! ¡Ale! Desde lejos te estoy viendo todo y todo lo que vas haciendo todo no quiero decirte en la gana porque pienso separarme y chiquilla carma cuyo cojito pachillé y al chalecate a huayucate a parque a ver la norma china misma se va a tocar el pactar u chau voy a huayte a llegar y pasa mayo, pasa mayo y cuantos ojeros han pasado ha siendo visto mi mamá y cuantos ojeros han gozado ¿Y de quién te sirve tu belleza? ¿Y de quién te sirve tu hermosura? ¿Qué quieres hacer con tu mamás? Que todos te besan y te dejan Y este cachito va a tocar el guión de la pórmula, el que dice la cima A la gente que va a la china, el que va a la guión de la patrón ¡Hoy! ¡Bonito! ¡Eso! ¡Venimos, venimos, venimos! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Con barro en la guión! ¡Y cruza en la calle! ¡Se quiebra la luz! ¡Eso! ¡Y corre! ¡Eso! ¡Venimos, venimos! ¡A dentro de varios corazones! ¡Gabritito! ¡Venimos, venimos, 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 venimos y domemos y nos infectemos ¡Yo y se han por las que no se les ponen LAURA! ¡Pero estroso! ¡¡ Schmidtito! ¡Metario, venimos, venimos! ¡Hoy! ¡Adío, venimos! ¡Venimos, venimos, venimos! ¡DoÍ mãos! Qué bonita gana en el agua, el cruce no fallece en quebrada. La paz y corran y sin afuera, y dentro de varios corazones. Y las flores que yo y mi perdido, en todo mi vida se han marchitado. Porque ahora mi cabrera más solar, mi color de piscina se me alza. Dejar en ti, no quisiera ser, a tu ganito permanecer. Dejar en ti, no quiero anochecer, dejar en ti, no quiero amartecer. Dejar en ti, no quisiera ser, a tu ganito permanecer. Dejar en ti, no quiero anochecer, dejar en ti, no quiero amartecer. 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 Y cuando te dije que ya salí 18 años Me quedaron así como linda chiquito Y luego buscar y le quitar de mi quizás Y me quedaron así como linda chiquito Hay que hacer un borracho, que ando perdíquito Y todo el borracho, que ando tomándolo Y todo el borracho, que ando perdíquito Ando perdíquito ¡Hola! ¡Hey, hey! ¡Hasta China de mis amores! ¿Y dónde está la señora? ¿Dónde ya te, ya te conocís? ¿Dónde solamente tenía 18 añitos? ¿Y dónde está la señora? ¿De dónde está la señora? ¡En marcha! ¿Y cuando aquí trois dices yo que la señora No, en te trasigí yo Y por tu cariquita, te voy a saber Me enamoré, te voy a decir, te voy a saber Y por tu cariquita, 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 te voy a saber Muchachita de mi vida, que yo te tengo esta canción Hoy yo te quiero con lo que hará que es imposible a ti dar a ti Y vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a mozar, vamos a bailar Vamos a chalear, vamos a brindar Cuando gustan, vamos a hacer la tienda de chullas Y el tepechito, el tozara La miguelta, la caraychina Eso El cilindro y pampacun va Que la misma, manteme en mi visión Y los carros se van corriendo Loco, el peri, pampacun va Mi carrito, pasame riquito Lo que pasa por ese sitio El manón de tu la rebaje Loco, mi linda paisa riquita ¡Hola! Y arriba mi departamento de Alcay Rutas tan hermosas Así vamos recorriendo Los bonitas canciones Mi cilindro y pampacun va Mando un momento en mi viejo Y los carros se van corriendo Loco, mi linda paisa riquita Loco, mi linda paisa riquita Loco, mi linda paisa riquita Solo su corazóncito Milagro me dice la gente Que por la culpa desayunan Y yo no la robé de nada Solo su corazóncito ¡Más arriba! ¡Arriba cámaras! Ahora todos saludos Con argentinos ahorro Los pasitos Eso, la ventanita lo puso Mariscal de Suriara Eso ¡Qué bonito por Dios! Salud, salud Salud, salud Y vamos, oito, agentes Vamos a cerrada Vamos a Lucio Vamos a Chuyas Salud, salud 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!